Cobrado a fin de año los que alcanzaron a mandar el mail ese que hay que mandar con la dirección de correo quiebravaygel arrojajemail.com y con los datos correctos, nombre y apellido, número de Cuito Cuil y el número de CBU de una cuenta propia. Pues los que mandaron y se verificó que estaba correcto, cobraron. Antes de fin de año cobraron lo que se había prometido, como un 16% aproximadamente de lo que se había reclamado, cifra histórica por supuesto. Y bueno, los que aún no lo han hecho están a tiempo todavía de hacerlo, digamos ahora en febrero se continuaba, tienen que mandar el mail. Y bueno, haciendo esto, ya después se le depositan la cuenta del banco a la cual presenten el CBU, digamos, en esa cuenta se le va a depositar. ¿Cuántos años pasaron ya? 11 años y un poquito. ¿Y cuánto podrían llegar a recuperar? Y si yo hago una cuenta matemática, la verdad es que causa risa porque si en 11 años cobramos un 16 más un 6% que habíamos cobrado, estamos cobrando un 21% en 11 años, para cobrar el 100% a valor histórico. ¿Cuánto nos espera? Como 60 años más. ¿Los que murieron, los familiares, cobran o no? Sacate el barbijo, no hay problema. Sí, los familiares pueden cobrar, pero tienen que hacer la sucesión, o por lo menos tener iniciada de tener un certificado que ese dinero está incluido en la sucesión y que le corresponde, digamos, a lo que están reclamando. Por eso se pide la sucesión. Sí, es algo que atrasa un poco a la gente, un palo en la rueda, pero bueno, lamentablemente es así, yo lo estuve averiguando y no hay otra. Si falleció el titular, tienen que hacer sucesión. Bueno, pensábamos, ¿no? ¿Hay posibilidades de seguir vendiendo, rematando? ¿Cuál es la, digamos, la visión para este año? Bueno, sí, hay promesas que durante este año se van a rematar varias cosas que se han logrado retrotraer a la causa. Está todo el loteo allá de Presidente Ilía, hay otras propiedades. Falta la mitad de la casa central, la salida por Belgrano y un montón de propiedades más, es un número bastante importante. Digamos, posibilidades de cobrar hay, pero el tema, ¿cuándo? No sé. Lento. Lento, lento, sí, como todo acá. Es todo demasiado lento, ya 11 años, la verdad de que esto a nosotros nos suena hasta como una locura esperar 11 años para... y todavía ni terminó, digamos, quien sabe cuántos años más tendremos que esperar para terminar con todo esto, ¿no? Bueno, pero hay, digamos, capital para que esto siga sucediendo. Sí, sí, capital hay, lo que pasa es que hay que esperar que terminen los juicios porque lamentablemente la familia de Artemio Weigel apela a todo, o sea, lleva todo hasta la última instancia. Hace tiempo. Sí, sí, hasta la última instancia, entonces eso nos lleva mucha pérdida de tiempo, van pasando años. Bueno, la familia de Fermín hizo una entrega, hizo un arreglo con la sindicatura, hizo una entrega de propiedades para no llevar a juicio todo esto, entonces eso, bueno, se adelantó bastante, esas propiedades de parte de la familia de Fermín. Pero la familia de Artemio siguen llevando todo hasta la última instancia, entonces hay que hacer juicio largo y esperar el tiempo que sea.